¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que están con nosotros, este es un programa más de escenario musical. Hoy tenemos como invitado a un grupo de Simapán, ellos son los faraones. Saludarlos, somos originarios de un bello pueblo, una comunidad pequeña que se llama Guadalupe, Simapán. Hidalgo, perdón, en los límites de la sierra, ahí estamos. Pues sí, sí, ahí hemos visto, pues la mayoría de los grupos pues tienen su propio estilo, nosotros dijimos vamos a tratar de intentar el nuestro y meterle más variedad, meterle la música chicana que gusta mucho por la región, por donde nosotros somos. Hacer mención que la mayoría de los temas que nosotros interpretamos pues es música original, en algunos son arreglos, pero en sí la tónica del conjunto, del grupo, es llevar música original. Y con nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a este bonito estado, nuestra tierra. Sí, efectivamente, escuchando el tema central de lo que quiere dar el compositor, nos cuenta que algo así le teníamos que buscar y le fusilamos, como dicen, la introducción de Jesucristo Superestrella. Pero es como introducción nada más, ya lo demás es el arreglo del grupo. ¿Por qué los faraones? Bueno, pues más que nada todos buscamos un nombre, todos elegimos un nombre, incluso nos sometimos a votación y fue el que quedó el más elegido de todos los que tenía. Las letras, todas son de Ruperto Muñoz, los arreglos son de nosotros. A ver, déjame ver si adivino, ustedes tres son hermanos y el señor de la batería es el primo y el otro señor es el amigo. Ya me habían dicho, me habían contado, unos que vienen y otros que van, que ahí en mi tierra hay cosas bellas y que una de ellas se llama Simapá. Ya me habían dicho, me habían contado, de que su gente es a todo lugar. Y yo que vivo del otro lado, con mucho gusto lo vine a comprobar. Y todo es cierto, nada es mentira, qué lindas gentes viven acá. Desde el Sabino al Auditorio, desde el Cerrito a Monserrat, qué lindas gentes todo, 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 todo lo que hay en Simapá. Y por las leanas me fui paseando, qué lindas sembra miré al pasar. Típico barrio de la pelota, y en el Calvario me puse yo a cantar. Y todo es cierto, nada es mentira, porque en mi pueblo tengo que hallar. Entre sus hembras, la de mi sueño, y yo con ella, le de casa rindo, todo, 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 todo lo que hay en Simapá. Y reciben un saludo de los jaraones desde Simapá para todo este hermoso estado de Ibarra. Y por las leanas me fui paseando, qué lindas sembra miré al pasar. Típico barrio de la pelota, y en el Calvario me puse yo a cantar. Y todo es cierto, nada es mentira, porque en mi pueblo tengo que hallar. Entre sus hembras, la de mis sueños, y yo con ella, le de casa rindo, todo, 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 todo lo que hay en Simapá. Que lindas sembra miré al pasar.